¡SORTEOS! Les integras de color verde Está muy padre esta cosa Pero bueno A ver, dale click Por favor Vamos a tirar la ruleta Aquí tenemos un pequeño video De la PDW Toxic Waste Que Dios mío Está súper genial Pero bueno Para tenerla Tienes que tener mucha suerte O comprar toda la ruleta Pero bueno UL700 de este camuflaje Este gesto Hechicero Cuchillo Contamination Granada Contamination Curandero Un marquito Este marco está genial A ver si me toca Tenemos la mochila Contamination La skin Del curandero Y o por supuesto La PW57 ¿Quieres saber que me toca? Le voy a tirar tres veces A ver que rayos me toca Esperemos Tengamos Suerte Ahí le damos 20 CP Al primer tiro Y nos da A ver Tenemos hechicero Esto es una tarjeta de visita Que ahorita la voy a equipar Porque está súper genial Porque se mueve A ver Segundo intento Segunda tirada 55 CP Está incluso más cara Ahí tenemos La mochila Contamination Espero que me den armas Con camuflaje Contamination Para que pueda Para que combine Pues Vamos a tirarle El último tiro Porque no voy a tirar otro Ya son 210 Este Cut points Ya después le tiro más Pero bueno Ay esta porquería Que triste Pero bueno Pues ya terminamos Ya no le voy a tirar Una cuarta vez Porque ya son 210 Y necesito Y necesito cut points Para las otras Ruletas Pero bueno Pues a ver Que te toca a ti Si le tiras Espero que el video Te haya gustado Si fue así Puedes suscribirte A ver este video Y nos vemos En la próxima Bye bye Bueno lo malo Es que yo quería Este gesto De extrangulado Está muy chido Nunca tengo gestos